El Hospital Santa Bárbara estrena unidades resonancia nuclear magnética y un TAC de 40 cortes. El consejero de Sanidad ha visitado hoy el Complejo Hospitalario Universitario de Soria, donde ha confirmado que las obras de ampliación concluirán a finales del año 2025 o principios de 2026. Para ello, Alejandro Vázquez ha cifrado en más de 13 millones de euros la inversión prevista para este año. Una inversión de 13 millones y medio de euros que se concreta en continuar las obras del Hospital Santa Bárbara con la nueva construcción de ese bloque y además en lo que va a ir incluido la unidad de hemodiálisis y la radioterapia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El consejero también se ha referido a la polémica del oncólogo que se marchó a Andorra y volverá a Soria en unos días. Enseguida se lo contamos, pero antes vamos con otros titulares de este lunes. Visita de la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, agreda que va a recibir casi 2,4 millones de euros para mejorar el acceso y la conexión de sus polígonos industriales. El Ayuntamiento Moncaíno se convierte en el municipio que más fondos europeos para inversiones ha recibido de toda Castilla y León. Enseguida lo vemos. Vicente de Vicente y Juan y Delgado del restaurante Antonio de San Esteban de Gormaz son los flamantes ganadores del concurso del mejor torrezno del mundo. Llevan más de 15 años en el sector de la hostelería y este reconocimiento les permitirá convertir a su bar en uno de los grandes reclamos para el turismo y los amantes de la panceta. En deportes, contundente derrota de Numancia por 3-0 ante la Real Sociedad B y golpe moral de cara a las opciones de los rojillos de pelear por el playoff de ascenso a segunda división. Una mala segunda parte condenó a los de Iñaki-Bea en Zubieta. Y en cuanto al tiempo, este veranillo anticipado tiene las horas contadas. Mañana descienden las temperaturas en toda la provincia, aunque los valores máximos todavía serán impropios de estas fechas. El director general de Iberabal junto al alcalde de Soria han firmado por décimo año consecutivo el convenio por el que este año supone una partida presupuestaria de 90.000 euros. Solo el año pasado, 44 empresas obtuvieron respaldo económico de esta sociedad de garantía movilizando casi 6,6 millones de euros. Datos muy positivos porque se sostuvieron 89 puestos de trabajo directos y se crearon 21 nuevos. Este convenio permite hacer hasta 750.000 euros con una bonificación mínima de 1.000 euros, máxima de 3.000 euros y un cálculo que se realiza del 2,5% de la financiación que se hace. El objetivo que tenemos es habilitar esa partida de 90.000 euros, pero el objetivo final y último es el de que ninguna pequeña y mediana empresa pueda quedarse, que quiera acogerse a esta línea de ayudas pueda quedarse fuera. La Junta de Gobierno Local de la Diputación de Soria ha dado vía libre a la contratación del expediente para participar en el Salón Gourmets, un escaparate gastronómico de primer nivel que se celebrará en Madrid del 17 al 20 de abril. Supone una inversión de 136.000 euros y 23 empresas sorianas ya han confirmado su asistencia. Seguimos yendo a esta feria, la valoración que nos han hecho siempre las empresas que han ido es muy positiva, que tiene luego mucha repercusión a lo largo del año en sus empresas y la Diputación vuelve a apostar este año. He visto que hay un incremento muy importante en empresas del sector vitivinícola. Lo veían al comienzo del informativo, el consejero de Sanidad Alejandro Vázquez ha visitado el Complejo Hospitalario Universitario de Soria con el objetivo de conocer el nuevo equipamiento tecnológico que acaba de incorporar el Hospital Santa Bárbara. También ha visitado las obras de ampliación y ha anunciado la llegada de nuevas unidades a Soria. Sara Martín. Una visita para conocer los nuevos equipamientos tecnológicos pero también para conocer cuál es el estado de las obras del Hospital Santa Bárbara. Unas obras ha dicho que espera estén finalizadas a finales del año 2025, principios del año 2026 y en las que este año la Consejería de Sanidad invertirá 13,5 millones de euros. Respecto a la falta de profesionales ha insistido en la petición que hicieron al Ministerio de Sanidad para una reforma y convocatoria extraordinaria del MIR. Además ha anunciado que Soria contará con una unidad de atención y detección de enfermedades raras como la que ya existe en otras provincias de la comunidad. La ampliación del Hospital Santa Bárbara y sus nuevas instalaciones, incluida la unidad de hemodiálisis y radioterapia, podrían estar en funcionamiento antes del 2026. Yo creo que a finales del año 25, principios del 26, tenemos previsto que estén terminadas las obras. El consejero ha asegurado que se está trabajando para cubrir la falta de radiólogos y ha confirmado la reincorporación del oncólogo que dejó su plaza para irse a Andorra en los próximos 15 días. Todavía no se ha incorporado, ha pedido incorporarse, nos ha pedido una prórroga de dos semanas para poderse incorporar y además estamos enormemente satisfechos de que el oncólogo haya decidido volver. También ha insistido en la necesidad de cambiar la norma de ordenación farmacéutica para poder dar solución a situaciones como la de Villar del Río. Estamos trabajando en un cambio en la ordenación farmacéutica para facilitar. El problema es que, ya saben ustedes, que las oficinas de farmacia son oficinas que tienen una titularidad privada. Y ha anunciado la incorporación de una unidad de atención y detección de enfermedades raras en Soria. Lo que va a ver en cada área de salud, un pediatra y un internista de referencia para agilizar en lo posible el diagnóstico. Además, ha asegurado que la solución a corto plazo para la falta de profesionales pasa por la convocatoria extraordinaria y modificación del MIR. Mañana de visitas por Kenagreda ha estado la delegada del Gobierno en Castilla y León. Allí se ha reunido con su alcalde para conocer el desarrollo de proyectos que se financian con fondos estatales y europeos. Con una nueva inversión se van a conectar los cuatro polígonos industriales de la localidad. Lucía Navas. En este punto se va a ubicar una de esas dos rotondas con las que se pretende mejorar la viabilidad del tráfico y la conexión entre los polígonos de Agreda. En su visita, Virginia Barcones ha destacado la capacidad de este ayuntamiento para aprovechar las oportunidades que llegan desde el Gobierno de España. Lo hace refiriéndose a los casi 5 millones de euros que ya se están ejecutando en obras de reforma y de mejora de calles de este municipio agredeño y otras subvenciones destinadas, por ejemplo, a la mejora del alumbrado público. Respecto al futuro de la Soria Castejón, ha comunicado que se encuentra en ejecución ese plan de viabilidad y que pronto tendremos noticias. Se gana la competitividad de las empresas, las empresas son más atractivas y creo que es una obra que ya se demostró por la actuación anterior que es sustancialmente importante. Es que en estos momentos se están ejecutando 80 millones de euros de inversión en el ferrocarril en la provincia de Soria, en ese transporte de viajeros entre Soria y Madrid. Pues precisamente Soria ya ha registrado esta mañana en la subdelegación del Gobierno una solicitud formal en la que pide una reunión a la ministra de Transportes, a Raquel Sánchez, para exigirle que la provincia no quede aislada en el mapa ferroviario sin conexión con ninguno de los dos corredores que se plantean. El partido sorianista ha cargado contra el alcalde de Soria por decir que es correr detrás de una liebre de trapo para pedir para Soria estas infraestructuras ferroviarias. Es que nos llama mucho la atención que su homólogo también socialista alcalde de Burgos sí es ambicioso para su ciudad y el nuestro se conforma con migajas y con todo lo que ocurre en Soria llega tarde y mal. Somos la única provincia de España por la que el tren de alta velocidad pasa pero no para entonces queremos que reaccionen ante esto que todavía no es tarde estamos en borradores de estos corredores creemos que Soria puede ser un sitio por el que se establezca la conexión entre los corredores Atlántico y Mediterráneo. Dejando atrás la semana del 8M el Ayuntamiento de Soria ha presentado la campaña Dominga no habla sola con la que busca visibilizar la discriminación que sufren las mujeres mayores. El proyecto de un coste de 10.000 euros se desarrollará a través de acciones como talleres de empoderamiento, exposiciones de ilustraciones y mesas de sensibilización. 15 mujeres de entre 65 y 90 años son las participantes en esta campaña que arranca hoy con el primer taller y que se va a prolongar hasta mayo. Son espacios de participación también muy personales y hay que cuidar a las participantes sobre todo y que lo disfruten, que es eso lo hemos dicho un espacio para pasarlo bien, de encuentro y para que nos regalen lo que piensan y que a veces no dicen. El mejor torrezno del mundo se servirá este año en San Esteban de Gormaz, en el restaurante Antonio. Diez finalistas en categoría profesional lucharon por conseguir esta distinción gastronómica. Entre los requisitos se valoraba la presentación de la torre la textura, la forma, el olor y por supuesto el sabor. Este es el mejor torrezno del mundo y está hecho por Vicente y Juan y dos hosteleros de toda la vida de San Esteban de Gormaz. Es un orgullo que tenga este reconocimiento porque el trabajo del día a día, la restauración, con todo lo que hemos pasado, la pandemia, la crisis y demás. Ellos han cumplido su sueño, colgar en su bar esta chapa dorada. Nosotros, en los fogones y sirviendo, disfrutamos como el cliente, el comensal, disfruta comiendo. Diez restaurantes se retaban ayer en los salones del Virrey Palafox del Burgo de Osma. Unos venían buscando revalidar su título. No lo ha conseguido nadie, es muy difícil y el nivel que hay es muy alto. Y otros, llevárselo a Madrid. Todo el que lo prueba, prueba nuestros torrenos, se pone súper loco de contento. Los que ya lo han ganado saben lo que esto supone para sus restaurantes. Fue un boom, o sea, todo el mundo quería probar el mejor torreno del mundo. Aunque cada uno tiene su truco. Lo primero una buena panceta, un buen oreado, un buen pochado y luego el resultado final. No siempre se tiene la misma suerte. Hay días que te sale muy bien, muy bien y otros días, bueno, pues por lo que sea no... Lo que sí queda claro es que esta distinción repercute en los negocios de forma muy positiva. Que algunos de ellos han multiplicado las ventas, pues a lo mejor por diez. Casi todas las provincias, por no decir en todas, está presente nuestro producto. Y que el mejor torreno del mundo se quede en Soria es sin duda una gran suerte. Y miles de raciones de costrada han endulciado durante este fin de semana a pastelerías de Soria y provincia. En total ocho establecimientos, tres de ellos en la capital. Esta popular celebración ha cumplido este año su cuarta edición después del éxito cosechado en las jornadas anteriores en las que se llegaron a vender hasta ocho mil raciones y en las que los organizadores han llevado el nombre de costrada de Soria a grandes eventos gastronómicos como Madrid Fusión. La más tradicional es nata o nata y crema. Hoy en día hacemos distintos rellenos, natas con fresas, praliné, cabello de ángel. Aprovecho estos días, pero también la comemos durante todo el año. De Madrid, que hemos venido aquí a pasar el fin de y nos hemos enterado de la costrada y nada, aquí a apoyar las tradiciones. Llegamos ya al tiempo de deportes y lo hacemos con malos resultados. El Numancia vuelve a fallar en su enésimo intento de acercarse al playoff de ascenso a segunda. Los rojillos caían por 3 a 0 en su visita a la Real Sociedad B en un partido en el que recibieron todos los goles en la segunda parte. Los de Iñaki-Bea se encuentran a cinco puntos de la quinta plaza tras un encuentro en el que no supieron reaccionar al primer gol del filial Donostierra. Si hubiésemos no bajado las manos, no bajado los brazos, sino si hubiésemos no tirado la toalla. Si hubiésemos cogido 1-0, vamos a estar juntos, vamos a estar replagados, vamos a estar tranquilos. Esperemos como querer más desde el entusiasmo, desde el corazón, desde el sacrificio, desde la cabeza, desde estar tranquilos, desde saber que el 1-0 estamos en el partido, pero que el 2-0 se viene el tarejo un poco más de un resultado positivo. Por su parte, el río Duero-Soria ha perdido su primer encuentro de este año 2023 tras caer ante el Barça-Volei por 3 a 1. Mal partido de los de Alberto Toribio que, a pesar de hacerse con el set inicial, acababan perdiendo los tres siguientes. Ahora los celestes deben ganar en la última jornada al Manacor para asegurar la segunda plaza de la Superliga. Mientras, el balonmano Soria tiene cada vez más cerca el playoff de ascenso a división de plata. Los amarillos ganaban con facilidad en su visita al arroyo por un contundente 17-44. La derrota del Santoña y el empate del Gijón hacen que los de Jordi Lluelles ya cuenten con cinco puntos de ventaja a falta de siete jornadas para el final de la Liga. Estamos quizás en una falsa seguridad, porque es eso de estar a cuatro puntos, porque el quinto sería el empate a puntos y por golaverás nos ganarían ellos, pasaría la posición. Y es eso de decir, bueno, está cerca, pero luego miras el calendario y dices, que quedan siete partidos, quedan catorce puntos, todo lo que sea que se vayan dejando puntos, pues nos beneficia a nosotros, nos da hasta balas. Hasta ahora decíamos que teníamos una bala y media, pues ahora tenemos dos balas. Más deportes. El aragonés, Paul Oriak, estudiante de fisioterapia en la Universidad de Lleida, y la asturiana María Piñera, que estudia enfermería aquí en el Campus Duques de Soria, se proclamaron este fin de semana campeones de España de cross universitario en el circuito de balonsadero. Más de una treintena de universidades estuvieron representadas en este campeonato. Se ha levantado un día de viento y los atletas ya sabemos qué significa eso, que si vas a ritmos muy fuertes te pueden trasflato. He podido acabar muy rápido al final y llevarme a la victoria, que me hace súper contento. Primero salimos cómodas, pero bueno, también es verdad que era una distancia un poco larga para mí, así que cómodo igual no era tan cómodo. Y luego, pues eso, fuimos ahí apretando un poquito y perdiendo fuerzas. Y al final, bueno, quedaban más de las que pensábamos y ahí aceleramos. David Eurso se hacía con el Gran Premio de España de Villar 5 Quillas, celebrado en Soria. En una emocionante final, retransmitida en directo aquí en la 8 Soria, se impuso al jugador local Carlos Cortés en el quinto y definitivo set. Carlos Cortés salía a por todas en la final del Gran Premio de España de Villar 5 Quillas. El soriano se llevaba el primer set ante el favorito, el italiano David Eurso, pero después conseguía empatar el encuentro. En la tercera manga, un fallo de Cortés daba ventaja al visitante. Esto es muy volátil y que puedes pasar de estar haciendo todo perfecto a hacerlo todo fatal y al revés. Y en el cuarto set, el soriano lo demostraba con un golpe magistral para igualar a dos mangas cuando el marcador llegaba a empate a 58. Él hizo una obra maestra en cerrar el set, o sea, ya está, hace parte del juego y eso creo que lo más bonito que la esquilla fue de regalar. Pero en el quinto set, David Eurso no daba opción a Cortés para alzarse con el trofeo tras un gran espectáculo ofrecido por ambos jugadores. Es justo ganador, desde que él vino a España ha subido mucho el nivel, él tiene unos tutoriales, él lo lleva en la sangre, es italiano y vamos, estamos encantados de tenerle aquí en el ranking. Quizá hemos jugado un bonito partido, ha sido como el final perfecto de una final bonita. Entonces llegar al último set... Con la entrega de trofeos finalizaba un torneo que esperan que sea el primero de muchos en el Casino de Soria. Conectamos cuando eres tú quien decide cómo pagar. Conectamos cuando resuelves tus dudas al momento. Conectamos cuando sabemos que esto es sólo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. Mañana se espera una ligera bajada de las temperaturas, aunque los valores seguirán siendo primaverales. Durante la semana volverán a subir, llegando incluso a los 22 en la jornada del jueves. Lo vemos en la previsión del tiempo. Cielos más despejados con nubosidad de menor intensidad en la zona este de la provincia. Las máximas serán de 15 grados y las mínimas bajarán hasta los 2. Máximas de 13 grados en San Pedro Manrique o Llanguas y de 15 grados en Soria Capital, donde habrá menor nubosidad durante toda la jornada. Algo más frías serán las temperaturas en Montenegro de Cameros y en la comarca de Pinares, con máximas que no sobrepasarán los 11 grados y mínimas en torno a los 2. Las máximas irán ligeramente en ascenso a medida que nos acercamos a la ribera del Duero Soriana, con máximas de 14 grados y mínimas de 4. En Berlanga de Duero o Matamala de Almazán no se superarán los 13 grados de máxima y en Monteagudo de las Vicarías o Santa María de Huerta las máximas alcanzarán los 15 grados. Mañana en Soria Capital, nubosidad parcial con temperaturas máximas de 15 grados y mínimas de 3. Durante la semana, ascenso de las temperaturas con máximas que llegarán hasta los 22 grados en la jornada del jueves con ambiente completamente soleado, pero el viernes podrían volver las precipitaciones. Una treintena de comercios de Soria lucirán en sus escaparates cerca de 100 fotografías relacionadas con la Semana Santa. Se trata de material cedido por la Junta General de Cofradías en colaboración con la Federación de Empresarios del Comercio de Soria. Es una iniciativa pionera que busca aprovechar las imágenes que la Junta de Cofradías recaba cada año gracias a su concurso fotográfico que además cumple este año su 15º aniversario. En los escaparates que dan vida a la ciudad, también recibimos cosas que se hacen en la ciudad. Intentamos integrar la ciudad en nuestros escaparates. Y estamos encantados de poder colaborar, poner nuestro granito de arena en una Semana Santa soriana que cada vez va más. Lucirán o expondrán fotografías de temática de Semana Santa de Soria. Nos permitirán también, además de hacernos presentes, de entrar un poco en materia de cara a la Semana Santa. Cornetas, tambores y bombos volvían a resonar en Ágreda en la XXV Exaltación, que es antes a la de su reconocida Semana Santa. Se organiza cada tercer fin de semana de cuaresma desde el año 1997 y esta vez contó con la participación de Cofradías de Calatayuz, Logroño y Tarazona. Por supuesto no faltó la Cofradía Anfitriona, la de la Santa Vera Cruz de Agreda, que es la segunda hermandad más antigua de la provincia. Pues con estos sonidos que nos anuncian la proximidad de la Semana Santa, nos despedimos por ahora, pero pueden seguir informados en nuestra página web y en eldiasoria.es. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.